No todos creen en un poder superior, pero yo siempre he creído que sí lo hay. He visto milagros cuando estaba en la milicia y creo que ese día me ayudaron. No pasó nada durante meses. Las cosas estaban bien hasta octubre. Estaba acostada y me estaba quedando dormida y escuché a una mujer gritando. Sonó tan aterrador para mí que fue en verdad muy fuerte. Me levanté y fui a decirle a mi hermano Abraham... ¡Despierta, despierta! ...que había una mujer gritando. Creo que necesitan ayuda allá afuera. ¡Despierta! ...que tal vez necesitaba ayuda. Pude escuchar a esta mujer gritando por ayuda y decía, ¡ayuda! ¡Ayúdenme! Tomé mi bate y salí del pórtico. ¿Vienes conmigo? Me preguntó si quería ir. Le dije que no. Me dio miedo porque sé que eso que escuché se escuchó horrible. ¡Hola! ¡Alguien me ayude! ¿Dijiste que necesitas ayuda? ¿Estabas siguiendo la voz o debería decir el grito de ayuda? ¡Ayúdenme! ¡Hola! Venía del interior del bosque. ¡Por favor, que alguien me ayude! ¿Hola? Entonces entré al bosque. Estaba muy oscuro y escuchaba la voz cada vez más cerca. ¡Hola! Pensé que aparecería y que golpearía a alguien con el bate y le ayudaría a ponerse a salvo. ¡Por favor, que alguien me ayude! Mientras trataba de acercarme para usar mi bate, me preparaba para golpear a alguien. No volví a escuchar a la mujer gritando por ayuda. Tenía esta sensación desagradable. Me sentí engañado que fui llevado al bosque y sentí que lo que estaba pasando no estaba bien. ¿Hay alguien ahí? Me di la vuelta y entonces lo fui. Había dos de ellos. Solo pude ver sus siluetas oscuras con sus ojos brillantes. Estaba aterrorizado. Mi mente no sabía qué pensar. Eran enormes, muy altos. Supongo que mi instinto militar en ese momento me dijo, utilice el bate. Pero luego pensé, ¿cómo voy a golpear con el bate algo tan grande? Eso me va a atacar a mí. Y pensé, ¿cómo voy a salir de este bosque? Lo único que podía hacer era ponerme a rezar. Y comencé a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Empecé a caminar. Y por una u otra razón, eso funcionó y se alejaron de mí. Se alejaron de mí cuando me puse a rezar. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Seguí rezando el Padre Nuestro. Y cuando llegué a casa, nunca vi hacia atrás. Seguí caminando y rezando. Padre Nuestro. No pensé en regresar, porque tenía miedo de que si volteaba, esa cosa iba a estar detrás de mí. Venganos, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Cuando mi hermano regresó de haber ido al bosque, yo no... Trató de ser fuerte frente a mí, pero su cara se veía pálida. Había una sombra, una sombra negra. Cuando llegué a casa, tenía miedo y estaba feliz de estar vivo. Me fui a la ducha. No sabía qué estaba pasando en ese momento. Tenía mucho miedo. No sabía si todo esto era una prueba para mí, fuera lo que fuera eso. Le pedí a Dios que me protegiera, me sanara y que protegiera mi hogar. Al día siguiente, mi sobrino y yo volvimos al bosque para ver si podíamos encontrar alguna prueba, tal vez un bolso o una identificación. Salían al bosque y tomaban fotografías. Él tomaba fotos al azar. ¿Viste eso? Creo que sí. Le tomaré una foto. Ok. Se puede ver... esta criatura bestial parada aquí. ¿Qué es eso? Y luego desapareció en el aire. Esta es la fotografía que mi sobrino tomó ese día. Mi hermano ponía agua bendita. Rezábamos en cada habitación. Y él bendecía alrededor de la casa y todo. Hubo mucha actividad después de esos incidentes. Por ejemplo, golpes en las paredes. Escuchaban golpes en las paredes por la noche. Venían a mi casa y no solo golpeaban el exterior, lanzaban piedras. Podía escuchar golpes que provenían del bosque. Sentí que estaba tratando con algo nativo. Que me hacían saber, estamos aquí. Sabía que tenía que luchar contra eso. Consideré que había bendecido mi casa. Protegí mi hogar para que estuviera a salvo de cualquier cosa. Entonces lo que hice fue tomar mi agua bendita y un poco de sal. Salí a rezar alrededor de mi remolque para que se fueran de mi propiedad. Querido señor, entonces recé. Te ruego que protejas esta casa. Pero no se detuvo. Y pensé que estoy haciendo mal. Te ruego que protejas esta casa. Sentí que tenía que pedir perdón. Y le pedí a Dios que me perdonara por lo que había hecho en combate. Le rezo. Pero no funcionó. Y podía oírlos reírse. Y mientras caminaba. Fui golpeado por una fuerza invisible. Me golpeaba en la espalda. Me sacudía. Y me levantaba con la guardia en alto. Listo para pelear. Pero era fuerte. Me desmayé. Como si hubiera perdido mi energía. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Mi hijo me despertó. Tom. Tom. Por lo que pasé, en lugar de esperar a que las cosas se empeoraran. De entrada, se debe tomar autoridad sobre ello y decir, ¿sabes qué? No voy a creer en ti. Tengo autoridad sobre ti. Ahora vete. Tenemos ese poder dentro de nosotros. En lugar de que algo crezca, podemos hacerlo desaparecer. No creyendo en él. Después de eso, me mudé de ese lugar. Estaba feliz cuando me fui. Me sentí muy diferente. Dejé de ver cosas, de oír cosas. Hermano, ya vámonos. Solo sentí... que ya no tenía miedo. He visto muchas cosas, pero esa fue la experiencia más aterradora de mi vida, porque fui atacado físicamente. Por una fuerza invisible. Quería que perdiera la vida para quedarse con mi alma. Y no voy a entregársela... a algo negativo, porque sé que tengo la oportunidad de llegar al cielo. Gracias. 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 Gracias.